Un momento, las ganas de vivir, a solas y olvidando a la que era junto a ti Rompiste el juramento de amarme solo a mí, quisiste destruirme aunque todo te lo vi Me heriste donde más dolí, no me supe defender, no Me quitaste lo que más quería y yo no podía ver Ahora, como mariposa, salí de mi prisión y abrí mis alas Al amor, aquí voy, ahora respiro la gloria Él es mi mundo entero, me enseñó a volar de nuevo como mariposa Fui la última en saberlo, pagué por ese error Mil puertas se cerraron y mi cielo se apagó Triste donde más dolí, no me supe defender, no Me quitaste lo que más quería y yo no podía ver Ahora, como mariposa, salí de mi prisión y abrí mis alas Al amor, aquí voy, ahora respiro la gloria Él es mi mundo entero, me enseñó a volar de nuevo como mariposa Como mariposa